Es martes y me da muchísimo gusto saludar a mi querido Luis Guertman. Luis, ¿cómo estás? Paco, buen día y buen día para todos. ¿Cómo están? Oye, Paco, a ver, tres valores cívicos para todos los días. ¿Y por qué? Porque, mira, hace muchas generaciones perdimos el civismo. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña los buenos hábitos, los buenos hábitos ciudadanos que debemos de practicar para convivir mejor. Y luego, cuando dejamos de insistir en el civismo, pues nos empezamos a caer en el cinismo. ¿Y qué es el cinismo? Pues que empezamos a abusar de las situaciones y terminamos abusando de otras personas. Y eso nunca va a poder ser normal. Entonces, Paco, tratemos de recuperar al menos tres principios para impactar de manera positiva y empezar con el primero. ¿Y qué es el primero? Lo primero es la cortesía. ¿Y qué hay que hacer? No confundir la cortesía con la amabilidad. Es actuar correctamente con otros como nos gustaría que ellos actuarán hacia nosotros mismos. Y un ejemplo sencillo, pero poderoso es ceder el espacio en el transporte a un adulto mayor. Porque esto, ¿qué hace, Paco? Hace que mostremos que somos ejemplo. Dar el paso al peatón es otro acto de cortesía. Y vuelvo, son cosas de civilidad. ¿Para qué? Para que hagamos cosas civilizadas. Esa sería una de nuestras cosas. Hay muchos ejemplos, pero lo importante es que la cortesía es que da ejemplo. Otro, el segundo, vamos a hablar, la tolerancia. Y de nuevo, no confundir la tolerancia con el que no coincido con lo que dice alguien, pero me aguanto. Eso no es tolerancia. La tolerancia es ese respeto a no prejuzgar, a que las diferencias, las preferencias, en verdad sea esa libertad auténtica, que es el derecho de poder ser quienes somos. Y respetando también a los demás, porque hacer lo que yo quiero sin respetar a los demás, eso no es tolerancia. Y una sociedad inteligente es en donde se prospere, se crezca con principios y con valores. Y un tercer valor cívico, pues, ¿cuál es, Paco? La solidaridad. Y ayudar a quien lo necesita, aparte de que es un deber moral, es una acción que también nos permite generar oportunidades. Y otra vez, ¿cuál es lo que no es solidaridad? Caridad no es ser solidario. O sea, caridad es el que da lo que le sobra, sin pensar siquiera en ayudar, sino en él sentirse bien. Solidaridad es que cuando alguien se cae, tú lo ayudas a levantarse, estás con él, no quiere decir que le estás dando, pero estás con él y hasta que sale adelante es cuando ya lo dejas que camine o que camine siempre por sí mismo. Y entonces, si esto lo aplicamos todos los días, tantas veces sea necesario, vamos a estar construyendo una mejor sociedad. Y vamos a dejar de estar utilizando la ley del más fuerte y sí de meternos en la ley de los que proceden de manera inteligente y enfocada por el bien común, que es lo de todos y lo de todas para estar mejor, querido Paco. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos esforzarnos en ese sentido y enfocarnos en ese sentido. Así es. Y también vamos a decir cosas que van en contra de esto. La ignorancia, la manipulación son lo que va en contra de estos valores que siempre tenemos que estar combatiendo esa falta de conocimiento que es la ignorancia, esa desinformación y esa manipulación, querido Paco. Perfecto. Mi querido Luis, como siempre, gracias. Un gran día para todos. Igualmente. Marla, en adelante. Marla, en adelante.